Primero fue Leila Chihuán, luego Mercedes Arauz, ahora Yesenia Ponce y también Richard Acuña. Hablamos de congresistas que indignaron a más de un peruano con sus quejas al señalar que los 15.600 soles que reciben de sueldo no es suficiente. Sin embargo, ahora una nueva declaración causa controversia. Y es que Richard Acuña señaló que se debería evaluar un incremento de salario para los parlamentarios. A lo que yo me refiero es que si un juez tiene un buen sueldo, si un ministro tiene un buen sueldo, ¿por qué no evaluar que un parlamentario pueda tener un buen sueldo? Que no tendría que darse en esos momentos obviamente porque no sea la coyuntura para ello. Pero yo sí creo que se tendría que evaluar cuáles deberían ser las reglas de juego para los parlamentarios desde el año 2021 para adelante. El parlamentario de Alianza para el Progreso manifestó que el próximo Congreso debería analizar los salarios de los parlamentarios teniendo en cuenta lo que otros funcionarios públicos ganan. Un juez gana 40.000 soles es demasiado, un ministro gana 40.000 soles es demasiado y un congresista no debería ganar por ahí. Pero sí tendríamos que evaluar cuánto debería ganar un congresista y eso creo que las oficinas administrativas del nuevo parlamento podrían dar algún tipo de propuesta para el año 2021. Algunos congresistas criticaron las constantes declaraciones de sus colegas que muestran su insatisfacción con los salarios que reciben. Los que vienen a quejarse, que no vengan pues, que se dediquen a la vida privada, que hagan negocios, pero ¿para qué quieren ser congresistas si se van a quejar del sueldo? Ya sabemos que en el Congreso hay una serie de contingencias. Los congresistas ganan 15.600 soles más un monto por representación, que ya todos lo conocen, y ese es el suelo y me parece que es un sueldo más que decoroso, porque aquí nosotros a lo que venimos es a servir al país. Durante los últimos meses, no solo congresistas se han quejado de sus sueldos, sino también otros funcionarios como el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, Vicente Gualdejauregui, quien cuestionó el sueldo de 27.000 soles mensuales que percibe al mes. Gracias por ver el video.